Las flores colombianas atraviesan un largo y riguroso proceso para llegar en perfectas condiciones a más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Japón y España. Dentro de las etapas del proceso se encuentra el cultivo, la cosecha, el empaque, el transporte en una estricta cadena de frío y revisiones por parte de autoridades como la DIAN, el ICA y la Policía Nacional. San Valentín es una de las temporadas más importantes para la floricultura del país. Representa el 15% de las exportaciones de flores en el año. Entre enero y febrero de 2023 se exportaron más de 52.000 toneladas de flor cortada desde Colombia. Para hacerlo posible, el sector se prepara desde octubre del año anterior. Entonces se siembra la mata, se sembraría la matica, ya se injerta con la variedad que requieran y se le empieza a hacer el proceso. Y ya llegan a su hábitat ya para salir para corte, entonces ya se le empiezan a hacer los cortes y al diario las flores que tengan su, estén en punto. Hay ciclos de 69 días, de 70, por ejemplo, está frío, no es de 75, 78 días. Entonces uno les mira el punto, ya que la cabeza esté grandecita y el botón grande, entonces ya esas son las que uno corta. En Colombia hay 10.000 hectáreas dedicadas a la producción de flores, la mayoría en Cundinamarca. Alrededor del 95% de la producción total se exporta. En el país se cultivan 60 especies y 1.600 variedades. Para la temporada de San Valentín, la especie más exportada es la rosa y la variedad más apetecida es la fría. Ellos hacen el corte, embalan la flor, dependiendo la variedad, pues vienen los diferentes tallos en cada caja, entre 20, 25 y 30. Luego es transportada por los tractores en los carritos que vemos acá. Ahí vienen más o menos 32 tabacos por carro y aquí se hace la recepción, donde se hace el ingreso como tal en el sistema de la cantidad de flor que llega. La flor llega en unas cajas que le llamamos tabaco, nosotros la sacamos de ahí y la clasificamos debido al cliente que vaya, porque pues cada cliente tiene su, es diferente. Después armamos el ramo al cliente que lo haya pedido. Ya ramo armado, entonces también luego pasa a otro cuarto donde se pone en hidratación y ahí se empaca ya listo para hacer el transporte hacia el aeropuerto. Para que la exportación sea un éxito, la logística es fundamental. En particular, mantener la cadena de frío, la temperatura debe estar entre 0 y 3 grados para conservar las flores. El sector cuenta con el Plan Pétalo, que busca facilitar la coordinación entre los floricultores, las autoridades y todos los actores que intervienen en el proceso. Desde que se cosechan las flores y pasan a la sala de poscosecha donde se empacan y se preparan para los despachos, inicia un proceso igualmente complejo que es transportar la flor primero al aeropuerto, aquí se inspecciona en el ICA, se hace inspección de aduanas, de antinarcóticos, se pasan las cajas por rayos X y se embarcan las flores hacia sus destinos. Casi todas entran por Estados Unidos, allá tienen que pasar por un proceso similar de inspección fitosanitaria de aduanas. Colombia es el segundo país que más exporta flor cortada del mundo, después de Países Bajos. El 92% de las flores viajan en transporte aéreo y el 8% por vía marítima. Los tiempos varían dependiendo del destino y el medio de transporte. En avión, por ejemplo, la flor puede llegar en un día a Estados Unidos y en tres días a Japón. En un barco se demora tres días al puerto de Miami y de 20 a 25 días a Japón. El sector floricultor es 100% formal, digamos que esa es nuestra principal característica y genera 200.000 empleos directos e indirectos. En la temporada de San Valentín se generan 27.000 empleos directos para atender la temporada, pero son 100% formales y en ese grupo poblacional del que le hablo tiene mucha presencia o una gran presencia las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. La floricultura ayuda a que estas mujeres saquen adelante su hogar con todos los beneficios que da la formalidad. La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ASOCOL Flores, espera que el año cierre con resultados similares a los de 2023, cuando se exportaron 281.000 toneladas de flores, lo que representó más de 2.000 millones de dólares. Unidos de cool state, ¿verdad, puedes su hogar con who opprimor a la señora encanta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!